Una muy buena semana en cuanto al trabajo y a preparar el partido de la mejor manera posible. Nos vino muy bien para poder refrescar algunos conceptos, para poder recuperar algunos jugadores que por ahí venían sintiendo el desgaste, sobre todo en los últimos tiempos, pero muy bien porque se los ve muy bien a ellos, están muy contentos, están alegres, están convencidos y no ven la hora de salir a jugar el partido. Siempre trato de confirmarlo el día anterior porque mañana tenemos un entrenamiento, pero no va a variar del último equipo que presentamos en el último partido. Me preocupa, porque tiene buenos jugadores, lo normal, o sea, y siempre hemos manejado las situaciones de los rivales con el recaudo que merece y el respeto que merece, pero siempre focalizando más lo nuestro que el rival. Obviamente vemos las cualidades y los defectos donde podemos nosotros tomar partido y tratar de evitar que sus cualidades y sus virtudes no nos lleguen a dañar.